Cuando hablamos de organización y cooperación, estos pequeños insectos pueden darnos una buena lección. El trabajo en equipo de las hormigas es realmente fabuloso y deberíamos conocerlo para aplicarlo en la oficina o en casa. Sin lugar a dudas, su lema es, la unión hace la fuerza. Viven en colonias conocidas popularmente como hormigueros, los cuales presentan montículos de tierra, arena, piedrecitas o arcilla como puerta de entrada y un intrincado sistema de laberintos bajo tierra, donde todo sucede. Una de las características de estos insectos es que son eusociales, tienen una organización social compleja. Básicamente, este tipo de vida se basa en tres premisas, los adultos se encargan de las crías, conviven varias generaciones en un mismo hogar y los miembros se dividen en dos castas, reproductora y obrera. Pero tengo que centrarme en el principal motivo por el cual he creado este vídeo. Tropecé con este hormiguero, muy cercano a mi casa, viendo cómo las hormigas transportaban su alimento al interior. Entre idas y venidas lo estuve observando durante al menos dos horas. Alrededor de unas tres o cuatro horas más tarde, después de la hora de la comida, me asomé de nuevo para ver el desarrollo de las hormigas y cómo continuaban llenando su despensa. Mi sorpresa fue que encontré el hormiguero totalmente obstruido y camuflado por las propias hormigas que lo habían tapado. Pensé que tal vez ya tenían su almacén lleno y pusieron punto y final. Entonces, se me ocurrió descubrir de nuevo el hormiguero retirando todas y cada una de las piedrecitas y ramitas que lo obstruían. Quería saber cómo reaccionarían las hormigas y estuve cavando hasta que la entrada estuvo visible de nuevo. Tras esperar unos minutos aparecieron las primeras hormigas, que se percataron enseguida de que algo no andaba bien. Agarré la videocámara y apunté mejor para ver los cotilleos de las hormigas al ver de nuevo la luz Después de otros tantos minutos, la primera de las hormigas misioneras decide salir. Pensé que casi con toda seguridad, esta sería la primera de las hormigas en empezar a traer de nuevo piedrecitas y ramitas para cubrir de nuevo el hormiguero. En ese momento me di cuenta de que tenía que cambiar el modo de grabación al modo timelapse. Les ayudé un poco, dejando algunas piedrecitas cercanas al hormiguero para facilitarles esta sudorosa labor. Las hormigas son muy parecidas a las termitas. Ambas suelen ser confundidas especialmente por gente que desconoce la diferencia. Sin embargo, las hormigas tienen una cintura estrecha entre el abdomen y el tórax, cosa que las termitas no tienen. Además, las hormigas tienen cabezas grandes, antenas articuladas y poderosas mandíbulas. Estos insectos pertenecen al orden de los hymenoptera, que incluye avispas y abejas. Son unos insectos hipersociales que suelen vivir en comunidades organizadas casi siempre bajo tierra, pero existen comunidades que viven en árboles, como es el caso de las hormigas carpinteras, que hacen sus hormigueros en la madera y pueden dañar edificios enteros. También existen especies nómadas, como la hormiga soldado, no tienen hogares permanentes. Las comunidades de hormigas están dirigidas por una o varias reinas, cuya misión en la vida es poner miles de huevos para garantizar la supervivencia de la colonia. Las hormigas trabajadoras normalmente son hembras sin alas que no se reproducen. En su lugar, recolectan comida, cuidan la prole de la reina, construyen el hormiguero, protegen a la comunidad y realizan muchas otras labores, como la que estáis viendo ahora. Por el contrario, las hormigas macho solo tienen un deber, aparearse con la reina. Una vez cumplida su función, ya no sirven y mueren. Las hormigas se comunican y cooperan mediante sustancias químicas que alertan a las demás de peligros, o las conducen hasta una prometedora fuente de comida. Suelen comer néctar, semillas, hongos o insectos. Sin embargo, algunas especies tienen dietas más inusuales, como las hormigas soldado, que pueden cazar reptiles, aves e incluso pequeños mamíferos. Una especie del Amazonas, Ayomerus decemarticulatus, construye en equipo grandes trampas de fibra vegetal. Estas trampas tienen muchos agujeros, y cuando un insecto pasa por encima, cientos de hormigas ocultas en el interior usan los orificios para atraparlo con sus mandíbulas. Realmente terrorífico si eres un insecto. En definitiva, todas las hormigas tienen un rol definido en la comunidad y saben lo que tienen que hacer. Igualmente, cada persona miembro del equipo debe tener claro cuál es su función y cómo ésta contribuye a alcanzar los objetivos del equipo, de tal forma que cada individuo pueda enfocarse en lo que es importante para la comunidad. Tras otra hora más, ya había retirado la videocámara, la tomé de nuevo y me acerqué para ver el avance y el aspecto que el hormiguero ya presentaba, cuando pude ver que empezaban a construir las viguetas que soportaban el peso del techo. Me quedé alucinado. Volví a retirarme y esperé otra hora más. Cuando volví, el hormiguero ya estaba totalmente cubierto y terminado, sin rastro alguno de hormigas que pertenecieran a este hormiguero. Cuando a través de un terreno cubierto de hierbas y piedras, una hormiga lleva una piedra 50 veces más pesada que ella, no hace falta decir que necesita desarrollar una fuerza enorme y mucha habilidad. Esta tarea puede compararse a la de un hombre arrastrando un avión a través de la selva virgen. El porqué de esta portentosa capacidad para cargar objetos mucho más pesados que ellas mismas y recorrer con ellos enormes distancias, es una de las grandes curiosidades del mundo animal. Al igual que ocurre con otros insectos, su diminuto tamaño es clave para explicarlo. Básicamente, además de disponer de unas mandíbulas fortísimas y de un cuerpo muy adaptado al transporte de peso, con seis patas entre las que distribuirlo y un esqueleto ligero, que es algo que obviamente facilita la tarea, lo cierto es que a medida que el tamaño del cuerpo de un animal aumenta, éste lo hace en mayor medida que su fuerza muscular. La hormiga arrastra su carga sola, durante largos recorridos, pero cuando se haya cerca del hormiguero, sus hermanas la ayudan. El trabajo solitario o en equipo es practicado igualmente entre las hormigas. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte. Gracias